Hablamos de juguetes, si hablamos de juguetes, ¿cómo estás Claudio? Estamos con Claudio, aquí Claudio es el creador de Mazapop, de Chiquitoys. El juguete es muy especial, es una alegría constante para los nenes, para las niñas. La verdad que estamos muy contentos con el proyecto que iniciamos con los productos de Barbie y de Hot Wheel en sí. La empresa tiene 60 años en el mercado, se llama Chiquitoys. Mazapop es el último... ¿60 años Chiquitoys? Chiquitoys tiene 60 años. ¿A los juguetes? Sí, empezamos con una línea de bazar, pero al poco tiempo ya estábamos con juguetes. Es una empresa familiar, PYME, que tiene sus fundadores nuestros padres. Diego Faraoni, que es mi socio, mi primo, y es uno de los desarrolladores, diseñadores más importantes del juguete en Argentina. Mazapop es la última marca que presentamos y que tiene eso, que un nene o una nena se quedan dos horas jugando atrás de un producto que les ofrece diversión, les ofrece imaginación, calidad de producto para que todo eso ocurra y le abre un mundo fantástico. Todos los años hay cosas nuevas, todos los meses, ¿cómo es la dinámica? Planteamos un proyecto que se desarrolla en dos o tres años y a los tres años aparece una línea completa de producto. La última nos acompañó Pablo Goyer, hicimos Mazapop, que es la que presentaste vos. Pero la línea Barbie nos interesó por el hecho que vos nombraste recién el eslogan, ¿no? Podés ser lo que quieras ser. Sí. Y creo que hicimos un producto basado en ese eslogan, para que los chicos puedan jugar a partir de la masa, que es un elemento creativo importante, y puedan desarrollar desde comiditas a, en el caso de Hot Wheels, autos, y meterse en ambos universos que propone Mattel, ¿no? Lo que notamos en general es que a los chicos les encanta crear comidas a partir de la masa para modelar. Entonces, también partimos de esas ideas cuando generamos diferentes tipos de productos, en el caso de Barbie, porque sabemos tanto que a nenes como a nenas les gusta mucho cocinar. Y lo lindo de este producto es que te trae, como si fuese la cocina, un escenario donde las chicas pueden jugar, o los nenes con sus Barbies, atravesar por la ventana que aparece la cocina, y hacer como si entregarían comida al escenario. Bueno, es como un producto muy complejo, que no es solo masa, sino que empieza a transformar el mundo de la imaginación del chico, y darle la escenografía les ayuda, ¿no?, a construir una historia a partir de esa escenografía. ¿A tu papá se le ocurrió empezar con la juguetería? Sí, 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 con la fábrica. Y porque viajaron a la exposición, vieron unas máquinas que eran interesantes para hacer cierta creatividad, y ahí empezaron con productos de juegos para té, ¿viste? ¡Ay, me muero, qué lindo! Con esa línea empezamos. ¡Gracias! ¡Gracias!